Bueno, a tope. Hay que comprar esa vacuna, perro. Así, a lo tonto, nos estamos quitando los sobrecitos. Dejad de llamar Perro Sánchez. Es que me hace mucha gracia. O sea, es que de los posibles motes despectivos... ¿Lo de Perro Sánchez? ¿Perro Sánchez? ¿Es tan sencillo? Porque un niño o una niña le llamó Perro Sánchez. No sé de qué viene. Yo tampoco sé de qué viene. No, yo creo que la derecha tiene un don. No fue él mismo el que se lo puso. Para el moto despectivo. Sí, después de una época de rapero. ¡Llamadme perro! Sí. Volaría. Una vez no he empezado un discurso en el Congreso así. ¡Llamadme perro! El primer día cuando... A ver, la llegada de Pedro Sánchez al Congreso costó. Tuvo muchas vueltas. ¿Os acordáis? Lo hablamos mucho. Tuvo que ir por España, le echaron del PSOE, volvió. Tú imagínate el primer día en las escaleras de la Moncloa. En coche, dando vueltas por España. Por eso. Que se te va la cabeza. Imagínate ese primer día. Imagínate, León, Soria, con todo el sol ahí y él. ¡Me llamo perro! Y finalmente, el tío llega. El tío llega, han pasado años dando vueltas. Llega, se hace presidente, ni él sabe cómo. ¿Qué va? Llegaba a Burgos y el tío... Llega a la Moncloa. Se sube a las escaleras aquellas. Saca un altavoz Bluetooth. Lo pone en el suelo. Pone Kenji West. Y dice, ahora llamadme perro. ¡Hostia, por favor! Además habría evitado el moce. Ese es mi presidente, claro. ¡Call me dog! Mira, claro. No es malo el apodo. Lo que es malo es que no se lo haya puesto antes que nadie. Efectivamente, si lo hubiese puesto a él. Sí, sí, sí. Si él dice, yo, call me dog. Yo, yo, yo. Habría quedado de puta madre. Yo, yo, copito. Es verdad, claro. Tú mismo es el que tienes que, una vez más, denigrarte antes que nadie. Y eso es lo que te hace invencible. Ser tu peor enemigo hace que nadie te pueda derrotar. Exactamente. Oye, eso Pedro Sánchez lo ha llevado a rajatabla. Sí. La verdad es que sí. Es la biografía, ¿eh? Es ejemplar, en ese sentido. Es el título de su biografía. Ya he dicho, sí, sí. Soy mi peor enemigo. Lo iba a llamar así. Al final fue manual de resistencia. Sí, es verdad, qué cabrón. Sí, sí. Vale, el programa estaría, ¿eh? El programa estaría, pues qué pena. Tener una sección hoy buenísima. ¿Cómo? Yo tengo una sección. ¿Lo dejamos? ¿La podemos hacer el jueves? Bueno, cuando queráis. Ya está, si el programa ha quedado fresquísimo. Ha quedado así. Ah, se ha hecho performance. Vale, vale, vale. Se ha contado lo del ciego. Claro, sí que yo ya de eso ni me acuerdo. Se ha hablado de las vacunas. Las vacunas. Nos hemos metido un poco con Perro Sánchez a costa de que nos corte los sobres. Ya ves. Eso es una putada, ¿eh? ¿Cuál es el último que llegó? ¿En qué mes? El lunes. El lunes, ya va. Hoy. Hoy ha llegado el sobre. Llega todos los lunes. Unas taquillas, está. Sí, te lo pones. A ver, es que esto vosotros no lo sabéis, pero en la seda al entrar hay como en los buzones de al entrar a un edificio. Hay unas taquillas. Va por programas y viene el propio... Bueno, es el ministro de interior, ¿no? Sí, el ministro de interior. Y viene y va echando billetes.